Ya perdí la cuenta de las veces que salí a buscarla y se esfumó La busqué en los escenarios grandes, en los viejos discos de King Kong Si me viste alguna vez fallarme, o si me mentí, perdóname Somos bárbaros eternos en eterna condición de ingravidez Encontré la forma de seguir con cuatro notas en permutación Las hallé en los escenarios grandes, en los viejos discos de King Kong Si me viste alguna vez fallarme, o si me mentí, perdóname Somos bárbaros eternos en eterna condición de ingravidez La luz es la luz de los que caen con los esposos experimentos Más la luz de ellos, el medio de los que caen con los esposos Más la luz estén, la luz de los que caen con los amable Es el pie de la la conciencia gigante Más la luz de los que caen con la luz del poder Empezando a la luz de la luz de la luz del poder Si me viste alguna vez fallarme o si me mentí, perdóname Somos bárbaros eternos en eterna condición, déjame 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 Somos bárbaros eternos en eterna condición, déjame